Gracias, Jorge. Seguimos interactuando con la gente ahí del otro lado a través de nuestras redes sociales. La pantalla de la gente en Arriba Córdoba, el reclamo destacado por tercer día consecutivo, las cloacas desbordadas frente a esta escuela que está en Castro Barros y calle Neuquén. Pleno centro, tres días consecutivos que los chicos tienen que saltar el asco para poder ir al colegio. La foto que nos envía Sergio Ludueña, muchísimas gracias por participar del 12 Vlog. Nos vamos a datos que va publicando Facebook a través de su página especial para periodistas. Claro, las redes sociales tienen esto de las estadísticas casi en tiempo real y está bueno poder compartir con ustedes. Las edades de los fanáticos en Facebook que están en el mundial. Un promedio de entre 20 y 25 años como la edad tope de los usuarios que registran su ubicación en Brasil. Le explicamos a la gente. Facebook tiene una aplicación que es donde uno hace el check-in. Y es cuando uno llega a alguna ciudad, publica ese lugar y lo rastrea en Facebook. Bueno, ¿qué hizo Facebook? Juntó toda esa información y generó estos gráficos. Las edades, 25 años. Es el promedio de la gente que usa Facebook y que está en el mundial. Y otro de los datos curiosos es que las ciudades o los países, en este caso, con más público que participa en Facebook y que está en el mundial, tiene que ver con Estados Unidos en primer lugar, México en segundo, Colombia en tercero, Chile en cuarto lugar y Argentina. Estamos en el quinto lugar de participantes en Facebook que están desde Brasil. Gran convocatoria del público argentino en los estadios de Brasil y también eso se transmite en las estadísticas que va publicando Facebook Jorge. Tengo un pedido de la parte femenina del plantel del equipo del 12. Una de nuestras colegas dijo anoche en Telenoche, Si no pones en la mano Touch a las fotos del nuevo sexo,